5 6 7 7 7 7 8 8 2 1 2 2 ¿Usted que esta haciendo? arrepiéntete, hijo del diablo 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 ¡Guardese! ¡Como me quieres! ¡Ven, que amo, no! ¡Vamos a la clínica mano! ¡Vamos con las cuchadas, con las cuchadas! ¡Como, con las cuchadas! ¡Como! 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 ¡Con el cuchillo! ¡Con el cuchillo, con el cuchillo! ¡No lo puedo! ¡Con las cuchadas estas! ¡Como esta! ¡Como esta, Sandra, pa! ¡Como! ¡Como suave, habitación! ¡Como suave, suave! Ay, ay! que me dolió! uuuu ¡Qué pasa! ¡Ufra! ¡Ufra, malo! ¡Ufra, malo! ¡Un trocito! ¡Untra las piernas! ¡Ufra! ¡Ufra! ¡Ufra, hay también! ¡Sí, tu joda! ¡Ufra! ¡Ufra, malo! ¡Ufra, malo! ¡Torco a mierda es muy! ¡Muy! ¡Un trocito, hermanos! ¡Un trocito! ¡Ufra, que mentira, mamá! ¡Un trocito! ¡Eso! ¡Dj...! ¡Eso es tanto... ¡Huegonada de las mierdas! ¡Mira, mira! ¡Casi me caigo, huedón! ¿Pero quién votó la luz? ¿Usted misma, auto? Una asustada sí, más. Meotras olan las caras, yo rey. ¿Verdad? ¿Pero qué tiene que ver las caras con las lenguas? ¡Se había pegado esa lengua ahí, mamá! ¡No me guía, papi! ¿Pero qué tal? ¿Qué es la chica? ¿Qué te mentiras? ¡Au! ¡No! ¡Que nos dice! ¡Tomen su perra! ¡La que ya sabemos!